Desde ahora El momento es hoy Desde ahora Bendito eres tú Cada instante Me cuida tu amor Es tu aire Que anima mi alma El momento es hoy Te doy mis manos Y mi corazón Confío tanto en ti Mi vida Yo te doy Contigo lo que sueño Es real Y así Será Tú y yo En libertad Desde ahora Yo te prometo Mientras vivas Te voy a amar Frente a todo Lo bueno y lo malo El momento es hoy 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 Tú eres la razón De mi existir Y ahora creo en el amor Gracias a ti Todo lo que sueño Es real Y así Serán tú y yo En libertad En libertad Has venido Has venido Y para salvarme El momento Es hoy Es hoy Te voy a amar 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 Te voy a amar